¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en NASCAR 2015 Victory Edition, estamos como sabéis en el modo carrera y bueno, estamos ya en la séptima prueba, estamos en el circuito de Martinsville, una verdadera ratonera, no nos va a venir nada bien, vamos para allá, vamos a ir entrando como veis hemos clasificado en el puesto número 12 y bueno, como os digo, vamos a ir entrando, es un circuito muy corto, de los más cortos del año y es un óvalo perfecto, digamos, tiene dos rectas, veis ahí, dos curvas, norte y sur, de unos 12 grados de peralte, así que vamos a andar muy cerca de los muros, perdonadme un momento voy a echarme el freno de mano bueno, vamos a cargar el setup de carrera vale, ya lo tenemos puesto pues nada, vamos a cargarlo y bueno, vamos allá, 100 vueltas 100 vueltas, en los que os digo, vamos a andar muy cerca de los muros es un circuito lento, vais a ver en la clasificación y en los entrenos, bueno, se mantiene un ritmo de velocidad baja y aquí lo que he notado que sufre más el coche es el desgaste de neumáticos sobre todo del lado derecho así que bueno, vamos a ver, las expectativas, como os digo, en este tipo de circuito no son buenas a ver que tal se nos dan las paradas veis, el circuito es una verdadera jaula de grillos, así que nada, vamos a ver bueno, va a comenzar la locura esperando que se retire el coche de seguridad creo que ya lo ha hecho nos van a lanzar ya mismo yo voy a quedar aquí esperando el interior sin llevarme el muro, claro la salida ha sido mala bueno, ya vamos vamos a hacer nuestra carrera vamos a intentar ver como podemos mejorar aguantar la embestida en la salida porque ahí nada, tenemos 100 vueltas de carrera, así que nada supongo que nos doblarán pronto además así que las paradas poco nos van a ayudar ah, me como el muro pero así he dicho al principio que aquí vamos a ir muy cerca de los muros esperemos no rebotar mucho sobre ellos y bueno, veremos a ver las paradas iremos vigilando muy difícil muy difícil aquí adelantar cuando el recorrido es tan corto apenas te da tiempo a desarrollar la velocidad necesaria y bueno como todavía no tenemos controlado muy bien el tema de las salidas pues nada nos toca sufrir y ya mismo van a empezar a doblar a ver esperemos no terminar con demasiadas vueltas negativas porque ya mismo tenemos aquí al líder de carrera la carrera parece que se va estirando poco a poco a ver si encontramos una trazada óptima nos permite ir poco a poco mejorando los tiempos así no pero es que fijaros apenas desarrolla velocidad es un circuito muy pequeño el más pequeño desde luego de los que hemos corrido hasta ahora y nada paciencia ya os he dicho que las expectativas no iban a ser muy buenas y ya vamos a ver hasta dónde nos llevan las ruedas si son capaces de aguantar el tanque completo de combustible y luego las paradas pues bueno esta primera vamos a intentar adelantar algo vamos a entrar adelantados pero nada estamos a punto de ser doblados increíble la inteligencia artificial de este juego como te maltrata he estado muchas veces pensando pensando en muy pasado por la conversación a intentar bajar no ponerla más baja pero es que si no yo creo que si la bajo sería extremadamente aburrido ya las carreras así que de momento lo vamos a dejar así nada imposible si encima corro así fijaros ya donde ya los tengo en el retrovisor ahí están ya ya me han cogido bueno pues nada esto va a estar divertido ya me están golpeando atrás fijaros bueno bueno encima ahora tenemos que correr incrustados entre los primeros pero claro vamos con multa perdida ahora parece que las ruedas funcionan algo mejor las vueltas anteriores noto algo en la dirección algo raro oh me ha empujado que mal que mal ve ya vamos con una vuelta de menos a ver con cuánta vuelta de menos acabamos aquí porque esto va a ser muy difícil muy difícil este circuito muy difícil otra vez me han golpeado atrás vamos a continuar vuelta a 20 ya otra vez no me puedo distraer tenemos a 10 segundos esto vamos a sufrir muchísimo aquí vamos a tener apenas opción ya lo siento eso que íbamos con motor nuevo motores top pero de poco nos va a servir aquí en un circuito en el que apenas se corre a velocidad muy baja seguimos alejándonos más y más claro también influye también el tema del tráfico no 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 ¿Qué es eso? ¡Para de! Es que no veas tú, macho Joder 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 Adivinen Joder 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 Vamos a parar, no sé, todavía no ha parado nadie, pararemos sobre la vuelta 30 Joder, ya nos ha doblado, el que va delante de nosotros ya nos ha doblado también Este es el problema de estos circuitos cortos Bueno Seguramente que paremos ya en la siguiente vuelta Y a ver qué tal se va En la siguiente vuelta vamos a parar Si, paramos aquí ahora Llevo uno por el interior, otro ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta esto, tío? Me jodas ¿Por qué no ha saltado el pit? ¿Por qué no salta el pit? One on the bottom Clear left Watch your rear Pues muy bien, no sé lo que ha pasado antes, pero en un fin Vale, ya lo tenemos Listo Hemos sido, creo que el primero en entrar Pero vamos, fijaros, ya tenemos cinco vueltas menos Va, esto va a ser Esto va a ser imposible Vuelta 35 No sé antes que lo que ha pasado, la verdad En fin Me ha hecho perder vueltas y no ha saltado el pit Stop, no, no lo entiendo Nada, dejaremos pasar la carrera como podamos Y ya está Cuidado ahora Cuidado las ruedas Ahora están entrando todos Bueno, hemos conseguido entrar antes Si conseguimos recuperar algo Pues bueno es Ya parece que las ruedas van Van mejorando algo No hemos conseguido entrar antes Joder Hemos recuperado tres vueltas Primero Y esto va A ver que tal el resto de las paradas Ahora se supone que podemos ir adelantado nosotros Intentar recuperar al menos las vueltas perdidas Poder clasificar en vueltas Y si podemos arañar alguna posición Pues lo haremos Pero vamos, en este circuito como veis Es bastante complicado Hay que ser muy bueno Para poder mantener aquí el tipo Y yo no lo soy Yo necesito espacio para correr Desarrollar velocidad Y aquí hoy voy No, 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 no Joder, puta dirección de los cojones A veces me arrepiento de haber empezado el modo carrera este puto juego Pues bueno, ya Ya me ha enganchado Estamos ya a punto de llegar a mitad de carrera Y bueno, es que la trazada no veas Esto es muy difícil Mantener ahí Porque la recta es muy corta Y prácticamente A mitad ya tienes que empezar a frenar Y si quieres estirar un poco Quieres estirar un poco el tiempo de frenada Es que te vas ¿Veis? En su herida te vas Dejes corregir muchísimo Por detrás de mí Se van dando de hostia Acabo de mirar el retrovisor Veo ahí un coche verde Ese verde del medio va Dando trompicones de un lado a otro Me encanta la inteligencia artificial de este juego Bueno, ya estamos llegando a mitad de carrera al Ecuador Y como veis Ahí va Las cosas no por cuidado Sobre todo no provocar Oh, bandera amarilla No No era mal Joder Cabrón Bueno, pues parece que hemos estado involucrados en la bandera amarilla En fin A ver cómo estamos Nos vamos a quedar en pista No tenemos daño Vale, vamos a aguantar 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 Quien entra Si entran o no Y quienes Y bueno Dependiendo de lo que hagan Iremos adelantando nosotros La siguiente parada nuestra De momento nos vamos a quedar así No sé en dónde estamos Bueno, seguimos últimos No tenemos vueltas perdidas Pues no sé A ver Si ahí estamos Bueno, no Puesto 36 Creo, ¿no? Sí Puesto 36 Bueno, algo hemos adelantado Gracias a no parar Bueno, vueltas 52 Partimos con cuatro vueltas Tres vueltas Perdidas Perdidas ¿Por qué no giras? Qué horror, tío Qué mal Bueno Nada, no puede ser Como quieras Retrasar la frenada Te vas Hay uno entrando El otro vamos a aguantar Un pelín más Adelantar un poco Vamos a entrar un poco Más tarde Pero vamos a adelantar La entrada De todas maneras Sí Que parece que llevamos dañado Un poquito la dirección Se nota en el volante Noto cierta Cierta holgura en el volante Y es que tenemos El lado derecho De la dirección tocada Nosotros seguimos recuperando Dos vueltas perdidas Por lo menos Como chile a la gente Cuando te golpeas Contra el muro Bueno Una pesadilla De carrera Que completaremos Intentaremos olvidar Lo antes posible Porque es Una verdadera Pesadilla Este óvalo Pesadilla ¿Qué te doy ahora, hermano? Bueno, vamos manteniendo los tiempos No mejoramos ni de coña Pero bueno Uff, qué sudadera, macho Para agarrar el volante y así, nada, macho Están empezando las ruedas a no ir bien Llevamos ya media rueda colida Oh, me he despistado, no voy a contar el muro, me he quedado aquí un sitio Uff, otra vez están aquí Oh, yo Vamos a ir pensando en entrar, casi que ya En la siguiente, vuelta 68 ¿Cuándo vamos a entrar? ¿O en esta? En la siguiente, vuelta 68 A ver No, no, vamos a entrar Vamos a entrar aquí No No No, no me han dejado espacio Vamos a cerrarnos por aquí ¿Por qué no engancha, tío? Joder Joder ¿Por qué no engancha? ¿Por qué no engancha? ¿Por qué no engancha, tío? No lo entiendo 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 Bueno, pues nada Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Yo lo entiendo Como un trantojo Yo phenomenono ¡Suscríbete! 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 Creo que con esta carga de combustible cubrimos las 30 voltas que faltan y nada, lo que seamos capaces de recortar. Ya veis que la carrera no nos ha dado mucha opción, un circuito muy pequeño, hay que pilotar muy cerca y yo pues no sé hacerlo. Vamos a ver a dónde estamos. Pues del final, ¿no? No sé, no me veo. ¿Dónde estoy? Aquí estamos, puesto 25. Pues nada, eso dice aquí, no sé. Vamos allá. Bueno, con esto ya, como os digo, hasta el final. ¡Joder! Lo primero nos echan al muro. No, algo no va bien de la dirección. El diagrama no muestra nada. Pero hay algo de la dirección que no está bien. Está como un poco torcida y viada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver ¡Qué pesadilla el circuito! ¡Buena esa! Pero no provocar ninguna bandera amarilla Quedan 23 vueltas Y nada No sé yo si Hemos entrado casi todo Lástima bandera amarilla anterior Nos ha fastidiado bien Que prácticamente han entrado todo Ha pillado casi Al final del steam De La carga de combustible Y bueno No he tenido mala suerte No podemos decir nada Porque hemos estado involucrados nosotros En esa bandera amarilla Así que Nada que decir Nada Esperar la siguiente carrera Que se nos dé algo mejor El lugar El circuito no sea algo más propicio Porque está claro que los circuitos Los circuitos cortos No se nos da nada Nada bien No veo Movimiento en el pie Los circuitos ceros Dos circuitos ceros Debo para Enseñar Exacto No foco Otra Enseñar 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 Bueno A ver, iremos a rebufo Siete vueltas Siete vueltas perdidas En relación a la cabeza Fijaros como va este El toche este blanco y rojo Fijaros las heces que hace Parece que funciona el truco de esperar arriba En la salida de la curva Si, parece que si que funciona Da miedo adelantarle Con ese acceso Hay que hacer aquí Bombear mucho el freno Con este El color pistachos Te voy a soñar yo No se quien es Llevo toda la carrera Detrás de él No hay movimiento en el pit Vuelta 87 Ahí va Que me ha dado Tres wide Tres wide Tres inside Clear down low Car closing on the inside Car closing on your outside Just laying by At your door on the bottom Clear on the inside Car approaching low Say hi Looking low Car two back Ready to go Low side Car inside Nosotros vamos a ir ya hasta el final No vamos a parar más Procuremos que no haya ninguna bandera amarilla Al menos no por nuestra culpa Y a ver que pasa En estas últimas 10 vueltas Pero vamos Parece que la bandera amarilla Que hemos provocado antes Le ha facilitado la vida A muchos de estos Gente Bandera ya Bandera blanca Adiós Última vuelta Para el Para el Que va en cabeza Es que llevamos Ocho vueltas perdidas Increíble El repaso Que nos han dado Aquí Wow Bueno pues nada chicos Ya os dije Que aquí No vamos a tener Ninguna opción Así que nada Vamos a ver los resultados Aunque aquí No hay mucho que ver Fatal Ocho vueltas Cuatro vueltas El número 42 Danica Patrick Así que nada Bueno pues nada Vamos a darle a continuar Y bueno Ya os dije Este Una carrera Para olvidar Nuevamente Puesto número 43 Creo que no vamos A puntuar Pero bueno La hemos dejado atrás Que es de lo que Se trata Continuamos Hemos perdido Un puesto Estamos en el puesto Número La especificación Puesto número 42 Con 44 puntos Ya que nos ha adelantado Michael McDowell Con 51 puntos Bueno Las espadas Están en todo lo alto Veis todavía quedan 30 carreras Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo Ya por aquí Muchísimas gracias Como siempre os digo Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta la vista Chao